bueno y al final creo que la vida sigue y hay que mirar hacia delante el club ahora mismo la confianza para depositar 100% en juli yo creo que es una persona del club por supuesto de la collano 100% su trayectoria como futbolista la conocemos todos y no hace falta recordarla y su trayectoria como hombre de club y como entrenador aunque es corta yo creo que es lo suficientemente importante como para llevar este barco hacia delante nuestra idea es continuar hasta el final con julie hasta donde lleguemos no se ha contactado con ningún entrenador hasta la fecha sabéis que el mundo del fútbol es pequeño y si no fuese así os lo diría porque realmente al final uno se entera de todos no se ha contactado con ningún entrenador se han recibido entre ayer y esta mañana puede decir entre 15 y 20 ofrecimientos de entrenadores pero con ninguno se ha contactado absolutamente nada porque la confianza es 100% plena en julie en el trabajo que pueda desarrollar hasta hasta donde lleguemos vamos a ver hasta donde llegamos y vamos a ver al final estos fútbol todos sabemos en qué mundo vivimos y ojalá podamos tenemos gente de la casa en el cuerpo técnico y yo creo que eso también es importante yo creo que también es importante para todos para que rememos todos juntos prensa afición equipo por supuesto que al final estamos en manos de los jugadores pero creemos todos juntos en una situación que como les he dicho a los jugadores antes en una situación en la que cuando se destituye al entrenador siempre es cuando estás medio desahuciado y por bajo y esto es todo lo contrario yo creo que tenemos un futuro y un porvenir por delante muy amplio y todo y blanco además nada oscuro estamos a un punto de playoff y ahora por delante hasta diciembre tenemos creo que son 244 partidos en casa con lo cual yo creo que en mejor posición muchos que sean están en la posición en la que estamos es el momento de tirar todos hacia delante y de remar todos juntos si queréis alguna pregunta a mí después de junio yo creo que ahora es el momento yo lo primero es agradecer agradecer a la confianza agradecer al al rato ha tenido la rueda de prensa y se ha despedido la oportunidad que me dio en su momento junto al club de todo lo que ha aprendido junto con él eso a nivel personal y sobre todo a nivel alcoyano como alcoyano que soy agradecerle todo lo que ha hecho por la ciudad alcoy en cuanto ya no solo deportivamente ha puesto en el panorama español y mundial prácticamente al club entonces pues bueno el agradecimiento que se merece y mi pequeño granito de arena desde aquí simplemente eso por un tema del ánimo ha sido muy precipitado y llegas a ir de la forma la que igual no quisieras pero bueno la oportunidad está ahí imagino que esta parte de tu vida como entrenador a ver el día de ayer no fue no fue grato fue fue complicado fue duro nunca pasar por este tipo de situaciones es agradable y más cuando se te va pues pues alguien cercano no como se puede decir como ha dicho josé le soy alcoyano de pura cepa desde desde la cuna así me considero y así me considero y siempre todo mi alcoyanismo lo he llevado donde he estado cuando he estado de jugador lo he dado todo al máximo todo lo que ha estado en mí cuando me llamaron el año pasado volví incluso me tuve que retirar o sea fíjate la valoración que tuve de seguir jugando a fútbol o venir al alcoy al alcoyano y volví y y pues bueno he estado un tiempo al lado de gente alrededor de un cuerpo técnico muy profesional que ha aprendido muchísimo que sigo aprendiendo muchísimo y que seguiré aprendiendo porque esto es como es como la paradoja que yo digo no en ayer no si más bueno podéis haceros una idea de la tardecita de ayer entre preparar el partido de sevilla entre mensajes entre llamadas entre fue una auténtica locura prácticamente hasta ahora no entonces algunos me decían pero te ves preparado estás preparado y yo hace tiempo que que al final esta charla te la vas haciendo no es muy parecido o sea cuando te pregunta un familiar y estás preparado para ser padre no he sido nunca padre no sé si estoy preparado pero tengo ganas tengo ganas de vivir esa sensación ha llegado el momento en la oportunidad de oportunidades hay muchas muchas prácticamente todos los días hay oportunidades pero creo que el momento pues bueno ha llegado de esta manera y con mi máxima profesionalidad mi máxima humildad intentar ayudar en la medida de lo posible el club el club en este caso lo ha creído de esta manera y me pongo me pongo a disposición del club para lo que haga falta y intentar ofrecerles pues transmitirle a los jugadores esa confianza que sean ellos mismos y al final el fútbol el fútbol es de los futbolistas ni de los entrenadores ni de directivos el fútbol es de los futbolistas y entonces ellos son los importantes y simplemente ayudarles en todo lo posible al igual que como les he comentado antes necesito su ayuda para seguir creciendo para seguir mejorando mejorando mi versión y para dar un salto cualitativo entonces cuanto más ayuda haya entre todos cuanto nos más retroalimentemos entre todos pues será muchísimo mejor hay un ejemplo que es un ejemplo que es un tío de alcohol y un tío sin experiencia que era David Porras ¿no? es la realidad el que diga que no tengo experiencia es la realidad no tengo experiencia evidentemente es que no puedo decir otra cosa ni puedo mentir es que la realidad pero bueno nadie nadie nace enseñado vamos haciéndonos la vida evoluciona entonces si te quieres subir al carro y a la rueda pues o si te quieres quedar en el pasado pues la vida te va a pasar por encima entonces no hay mejor manera que disfrutar el día a día que seguir aprendiendo el día a día y la verdad que abajo hay un grupo humano espectacular espectacular y así se lo he transmitido les he dicho que entre todos es que no 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 puedo hablar ni de sacar esta situación alante es que lo ha dicho josé es que estamos a un punto ahora mismo del playoff o sea es es que ellos sigan trabajando de la manera que están trabajando e intentar aportar yo algo todos tenemos nuestro entrenador dentro todos que diga lo contrario es mentira el periodista la periodista el el la gente de arriba el propio aficionado cada si le preguntáramos a los aficionados cada uno tendría una alineación y es lícito y es normal entonces poder dentro desde mi punto de vista intentar meter algo que a ellos les pueda servir de ayuda si yo nosotros desde aquí sólo podemos dar herramientas que podemos decir al aficionado como es como sea el programa de julio has venido de ahora esto es una carrera muy muy alta es que no es como tu carrera si vas cogiendo cosas si como será el programa de julio pues al final ha sido muy precipitado muy rápido todo ya os digo que ha sido más rápido de lo que se puede incluso imaginar pero al final el alcoyano de julio yo quiero un equipo con personalidad si tiene que ser igual que cuando yo era jugador que tenga una personalidad sabes que sea un equipo intenso que tenga cuando se pueda jugar el balón y se tenga el balón que se juegue el balón pero cuando no se detenga que sean perros de presa en cuanto a la intensidad son como yo me caracterizado toda mi vida habré tenido más menos calidad pero a mí nadie me ha discutido nunca el trabajo que he tenido y eso es lo que voy a intentar inculcar en el día a día igual que lo está inculcando hasta el día de hoy con más sentido a lo mejor pero me gustaría que se viera no el equipo de julio es el equipo de alcoy es el alcoyano yo simplemente voy a decir lo que es el equipo de alcoy independientemente de quien esté aquí en cada momento el aficionado tiene que ser listo tiene que estar con el equipo a muerte y tiene que venir con las a esto de decir de que los jugadores se sientan arropados porque así es muchísimo más fácil que los jugadores rindan tú has vivido esta situación destituir al entrenador y en el segundo el futbolista puede pensar que hay continuidad los que no están teniendo oportunidades piensen igual puede cambiar todo empiezan todos de cero a ver cuando es futbolista para ellos empieza de cero luego luego el pensamiento de si hay continuidad o no hay continuidad al proyecto lo que está muy claro es que el futbolista es profesional el futbolista tiene que estar muy por encima de todas esas cosas y de todos esos pensamientos no porque ahora esté yo alguno tiene que trabajar más o se va a poner a las pilas más no el futbolista desde un inicio con su profesionalidad y dignificar su profesión tiene que darlo todo independiente de quien esté aquí tenga experiencia no tenga experiencia tiene que darlo todo y luego ya será ya seguirá viendo el día a día cómo es y luego evidentemente estamos en una posición de toma de decisiones y habrá que tomar decisiones pero eso ya eso ya llegará ¿Cómo queda el cuerpo técnico? ¿Ahora? Cuerpo técnico pues a día de hoy pues el entrenador de porteros sigue Gabriel el preparador físico seguirá Julián Lerma el readaptador seguirá Miquel luego los fisios siguen tanto Ángel como Pablo y en este caso pues yo Hablábamos de tu llegada lo que decía José Luis ¿no? Yo creo que es importante ¿no? tener gente de alico y más seguida de la experiencia que vas a tener o no tener siempre pedimos a alguien de la casa ahora que lo tenemos Eso para el alcohianismo le gusta tanto jugadores gente que maneje el club y sea de alcoh de aquí o cuerpo técnico no siempre es posible no siempre es posible y ni te garantiza unas cosas ni te garantiza otras entonces pues bueno pues ahora se ha dado la posibilidad de que exista un entrenador de alcoh otro entrenador de alcoh pues bienvenido o sea yo sinceramente tengo sentimientos contrastados porque evidentemente con Vicente he vivido una relación muy buena muy intensa muy mano a mano he aprendido muchísimo como he comentado antes y la verdad es que el día de ayer fue muy duro para mí para él también evidentemente pero para mí también yo no había vivido una situación de estar tan metido con una persona y que no entonces para mí ha sido muy dura y luego de tener tener esa responsabilidad de poder llevar de poder dirigir aunque sea una vez al equipo de tu ciudad habiendo sido y habiendo mamado el alcohianismo como lo he mamado y saber la endocracia que hay dentro del club dentro de la ciudad a mí me llena de orgullo me siento me siento orgulloso entonces lo único que me cabe es trabajar todo lo que pueda sea un día sea dos días sea un mes sean dos meses o sean casi seis años como he estado el míster antes simplemente lo que he comentado antes me pongo al servicio del club me pongo al servicio de quien sea y ayudar en lo máximo posible me pregunta que sea la hora habitual Juli ¿cómo es el servicio atlético? ahora ya empezamos con los deportivos pues eso sería la verdad es que un equipo que viene también en una dinámica muy parecida a nosotros encajando bastantes goles entonces pues bueno va a ser un partido va a ser un partido complicado complicado y que nosotros tendremos que que estar al nivel que hemos acostumbrado y que hemos hecho durante muchos partidos durante esta temporada intentar cortar la sangría intentar mantener la portería cero que es muy importante sí que me gustaría siempre lo he dicho vamos a crecer vamos a crecer desde la portería cero vamos a crecer desde la portería cero cuando he sido jugador lo he repetido mucho y ahora voy a seguir repitiéndolo cuando tú mantienes una portería cero tienes muchísimas más posibilidades de ganar que de perder y eso es de la realidad mínimo ya tienes un punto y a partir de ahí nosotros tenemos un equipo que genera que genera y que puede generar con jugadores que van a generar y que tienen que generar mucho y entonces nosotros siempre vamos a tener las ocasiones entonces si no te marcan a ti estás mucho más cerca de ganar ¿un tema más psicológico? ¿o porque cómo ¿cómo ves tu previsión de la situación de la pandemia? al final psicológico todo psicológico prácticamente la vida es psicología y cada vez más y te vas dando cuenta cada vez más y yo veo al equipo bien ¿vale? yo veo al equipo evidentemente son personas hay que olvidar que el grupo que hay bajo no son futbolistas solo ¿sabes? que cuando salen de aquí tienen sus vidas tienen sus familias entonces son personas y sienten y entonces estas situaciones yo como ex jugador te duelen te duelen porque has sido una persona a lo mejor estarás más de acuerdo menos de acuerdo en algunas cosas como jugador pero es una persona que le debes un respeto que has tenido que has tenido un trato diario y entonces claro te la quitan te la quitan de en medio ¿no? pero pero es que ahí existe la profesionalidad la profesionalidad no es solo cuidarse no es solo cómo alimentarse bien no es solo venir y entrenar bien es tener la cabeza psicológicamente tener bien amueblado y para todas estas cosas manejarla en la medida de lo posible me queda esta tarde me queda esta tarde porque para mí ahora se podría decir que ahora muy pronto y luego de comer con tranquilidad te empezar a visualizar un poco todo ya te digo que ahí fue un día muy complicado muy duro tuve el móvil tuve que ponerlo bastante tiempo en silenciado porque no me daba más porque tenía que tengo que trabajar en el Sevilla B tengo que verlo tengo que preparar el ABP mañana tengo charla con los jugadores tengo que seguir preparándolo entonces no me ha dado tiempo yo creo que hoy con tranquilidad entre hoy y mañana me dará tiempo para poder de verdad ver a ver quién quién es quién son los los once que van a salir intentar evidentemente equivocarnos equivocarnos dentro del cuerpo técnico en la medida de lo posible lo menos posible y poco más experiencia tienes una especie como esta es un marrón jugar en el collao o es una bendición es una bendición yo prefiero jugar en el collao que que poderme jugar fuera a lo mejor depende del prisma se de una manera o de otra pero para mí es una bendición empezar en el collao en casa conociendo el estadio conociendo las medidas las distancias no hay nada mejor que eso intentar ganar volver a la senda del más tres con nuestra gente mejor que en casa ojalá jugar a todos los partidos en casa no hay nada más no hay nada más no hay nada más